Francisco solicitó que sean superadas las incomprensiones y se busque con paciencia el diálogo y la paz en Ucrania tras el rezo del Regina Koeli que sustituye al Angelus en tiempos de Pascua. El Papa Francisco afirmó que con ánimo entristecido ruega por las víctimas de las tensiones que aún prosiguen en algunas regiones de Ucrania como así también en la República Centroafricana. Ante miles de personas reunidas en una soleada Plaza San Pedro, el Papa recordó que este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el tema de la comunicación al servicio de la cultura del encuentro. El pontífice subrayó que los medios masivos pueden favorecer el sentido de la unidad de la familia, la solidaridad y también la vida digna y reclamó que la comunicación esté al servicio del encuentro entre personas, comunidades y naciones al tiempo que resaltó la necesidad que ese encuentro sea fundado sobre el respeto y la escucha recíproca. El Papa evocó la fiesta de la Ascensión del Señor en el tiempo que exclamó que la Iglesia nació en salida con el corazón abierto al mundo, incluso las comunidades de clausura. La comprensión y si recerchi con paziencia el diálogo y la pacificación. Perpetua a la luz. Rechiescante en paz. Amén. Sin nombre en Domini Benedictum. Esso. A todos os auguro una buena domenica, buen pranzo y arrivederci. Y pregáte por mí. Aplausos. Aplausos.